Es gracias a las computadoras que las podemos usar como herramientas para empezar a buscar soluciones nuevas a problemas que pueden ser muy antiguos o también a comprender mejor fenómenos a los cuales antes no teníamos acceso. Y con las computadoras, al tener la capacidad de procesar muchísima información, entonces podemos preguntarnos, bueno, ¿cuáles son todas las trayectorias posibles para un sistema? Buenos días, buenas noches. Estamos el día de hoy con el profesor Carlos Gershenson, profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en computación de la Universidad Libre en Bélgica. Carlos, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ustedes. Comencemos por el campo genérico que tú trabajas, que es la relación justamente entre computación en el sentido amplio de la palabra y complejidad. Sí. Cuéntanos, por favor. Sí, bueno, yo tengo una formación inicial como ingeniero en computación. Lo cual es una herramienta esencial para estudiar sistemas complejos. Así como los microscopios fueron esenciales para tener acceso al micromundo, los telescopios para tener acceso al macromundo, para estudiar fenómenos complejos las computadoras son esenciales, simplemente porque antes de tener computadoras no es que la gente no supiera sobre la complejidad, era simplemente que no podía enfrentarla. Si yo tengo un sistema con millones de variables, simplemente no lo puedo tratar con papel y lápiz. Es gracias a las computadoras que las podemos usar como herramientas para empezar a buscar soluciones nuevas a problemas que pueden ser muy antiguos o también a comprender mejor fenómenos a los cuales antes no teníamos acceso. Es una maravilla. Es decir, los sistemas de modelamiento y simulación nos permiten ver literalmente y trabajar, en cierto modo, sobre lo que en lenguaje técnico se denominan sistemas no lineales, autoorganizativos y demás. Y no solo eso, sino también explorar de maneras distintas modelos, porque por ejemplo, no sé, por ejemplo en la historia, nada más hay una historia, no podemos regresar en el tiempo y después preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que hubiera pasado si la revolución rusa hubiera fallado? Si Lenin hubiera muerto. Eso no se puede hacer. En cambio, o no sé, ¿qué es lo que hubiera sucedido en el planeta si no hubiera caído un meteorito y se hubieran extinguido los dinosaurios? Y con las computadoras, al tener la capacidad de procesar muchísima información, entonces podemos preguntarnos, bueno, ¿cuáles son todas las trayectorias posibles para un sistema? Entonces, no necesariamente yéndonos a un detalle y poder predecir qué es lo que hubiera pasado, sino simplemente explorar muchas trayectorias distintas para situaciones que sin su ayuda no podemos responder. Y llegando al tema un poco más lejos, es en ese sentido, pregunto, como se ha acuñado la idea de que, bueno, el universo nuestro es incluso un modelo computacional. Pues bueno, creo que esta idea se popularizó mucho con las películas de Matrix y, digamos, es una idea que, digamos, toma su raíz en una idea más general en filosofía, que es preguntarnos si lo que percibimos es real o si es un sueño, ¿no? O sea, si la realidad es de a de veras o es un engaño o estamos soñando, ¿cómo podemos estar seguros? Y pues, al final de cuentas, no podemos estar seguros, pero nos conviene creer que es así. La ingeniería en general, y entonces por derivación de sistemas, ha estado durante mucho tiempo permeada por un concepto central, el concepto de control. Sí. ¿Cómo se trabaja este problema relativamente justamente a las dinámicas complejas? Sí. Pues bueno, el control tradicional lo que trata de hacer es, yo tengo un sistema que quiero controlar, entonces voy a desarrollar un controlador que me va a mantener ese sistema en una trayectoria que yo desee, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un termostato, yo voy a mantener la temperatura de un cuarto en un rango que yo defino. Y eso, pues, es muy útil con esa tecnología, con esa visión. Hemos construido computadoras, aviones, edificios, satélites de telecomunicaciones. Digamos, ha sido muy, muy efectivo. Pero que sea muy efectivo no quiere decir que no tenga límites. Y esos límites se encuentran en los problemas que cambian constantemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, la coordinación de semáforos. Es un problema muy complejo porque no solo hay que coordinar miles de intersecciones con semáforos en una ciudad grande, sino que la mejor coordinación depende de cuántos vehículos se encuentren en ese momento en cada intersección. Entonces, es un problema que está cambiando constantemente. Si nosotros queremos controlar eso de manera tradicional, centralizada, en la que nosotros le decimos al controlador qué es lo que tiene que hacer, pues, muchas veces nuestra solución va a ser obsoleta porque cuando implementamos una solución el problema ya cambia. Entonces, una alternativa es construir lo que se conoce como sistemas autoorganizantes. Entonces, en lugar de decirle al controlador qué es lo que tiene que hacer, se diseñan sistemas, componentes de un sistema, para que por medio de esas interacciones se estén buscando soluciones que tal vez yo no conocía porque no puedo predecir qué situaciones se va a enfrentar el sistema. Entonces, con la autoorganización podemos dotar a los sistemas de capacidad de adaptarse a cambios no esperados, pero con una visión de que vamos a esperar lo inesperado. Entonces, como sabemos que van a pasar cosas que no podemos predecir, dotamos a los sistemas de cierta adaptabilidad para que puedan funcionar en una variedad de escenarios que nosotros no estamos especificando. El mismo sistema tiene la creatividad necesaria para encontrar las soluciones. Es una maravilla, creatividad, adaptación, autoorganización. ¿Significa eso entonces que podemos pensar en el giro hacia la complejidad como la posibilidad de, digamos, sacar de foco el problema del control y pensar, como se dice técnicamente, en cómo un sistema gana en grados de libertad? Bueno, pues, en cierto sentido, el objetivo es todavía controlar, pero precisamente dándole mayor libertad al sistema para que él mismo encuentre las soluciones, ya que nosotros no podemos prever con anticipación qué situaciones se va a enfrentar el sistema. Tú formas parte, corrígeme, del C3 en México. Cuéntanos, por favor, ¿qué es el C3? Sí, bueno, el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM es un conjunto de investigadores y profesores de distintos institutos, de distintas facultades interesados en utilizar las ideas de la ciencia de la complejidad para resolver problemas de relevancia nacional. Entonces, hay líneas de investigación en salud, digamos, tratando problemas como enfermedades de diabetes, que son enfermedades complejas porque no tienen una sola causa. Tienen muchas causas, entonces requieren de muchas soluciones en conjunto para poder resolver el problema. Hay líneas en biología, en economía, en sistemas sociales, en inteligencia computacional. Y, bueno, estamos creciendo, ¿no? Probablemente el año que viene se inaugure un nuevo edificio que está por construirse en la ciudad universitaria. Entonces, esperamos que ya con nuestro propio edificio podamos atraer el interés de otros colegas de la universidad para, en conjunto, en coordinación, podamos resolver problemas que ninguno de nosotros puede resolver de manera aislada. Bueno, maravilloso. Desde México, que es un atractor para toda América Latina, tú has tenido la oportunidad en varias ocasiones de echar un vistazo sobre la situación en nuestros países. ¿Cómo la ves? Es curioso porque muchas veces, cuando uno está en un país, siempre cree que está peor de lo que se ve desde afuera, ¿no? Entonces, digamos, yo lo digo porque mi esposa es rusa, entonces he vivido varios meses en Rusia, y ellos también, especialmente después del colapso de la Unión Soviética, tenían una visión de que ellos estaban muy mal. Entonces, mucha gente emigró. Y después se regresaron porque se dieron cuenta que no estaban tan mal. Y lo mismo sucede con muchos mexicanos. Van a Estados Unidos o a algún otro país porque se cree que están muy mal y después se regresan porque no estaban tan mal. Y me parece que algo similar parece que sucede con Colombia y con otros países latinoamericanos, que hay una percepción porque, o sea, lo que pasaba en la Unión Soviética, a través de la televisión les llega solo la parte positiva del extranjero, pero no les llega la parte negativa. Y no solo eso, sino la parte negativa de ser un extranjero, en muchos casos no deseado. Pero, o sea, desde México vemos que hay progresos en distintos países latinoamericanos, en Brasil, en Chile, en Argentina, en Ecuador, que han podido sobreponerse a problemas económicos, políticos, sociales, coordinándose más entre ellos que tratando de coordinarse con Estados Unidos, con Europa, con las grandes potencias, porque precisamente cuando Estados Unidos tiene una crisis, Europa tiene una crisis, México que tiene una relación muy fuerte, pues nos va peor. Mientras más autónomo es el mercado interno de un país, pues entonces menos le va a afectar. Y eso es lo que han logrado hacer algunos países latinoamericanos. Una maravilla. Carlos, te agradecemos inmensamente por tu tiempo. Hemos estado con el profesor Carlos Gershenson, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esperamos tenerte con nosotros en una próxima ocasión. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Buenos días. Buenas noches. Buenas noches.